Dime dónde está el amor Si por nada te marchas y no dices ni adiós Dime cómo puedes amar Y por nada desaparecer y hacer un mutis frío aquí Dime qué piensas de esto ¿Por qué tu enojo me lleva al ojo del huracán Perdido sin saber dónde quedas Sin saber por qué lado tiras Dime qué piensas de esto Dime cómo es posible amar un día Y al día siguiente ya ni siquiera me ves Dime de qué manera amas tú Que no perdonas causando tanta inquietud Y dime por favor ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no es justo así desaparecer? ¿Qué debo hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.